En el siguiente versículo no se refiere a una aguja de postura. En Mateo 19.24 dice, Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, que en realidad se refiere a una puerta de la ciudad conocida como ojo de aguja. En aquellos tiempos las puertas de las ciudades eran amplias y cerradas, y en una de ellas había una puerta pequeña por donde solo podía pasar gente de a pie. Esta puerta pequeña se conocía como ojo de aguja, cuando las puertas grandes estaban cerradas para poder meter a un camello. Había que descargarlo y hacerle doblar sus patas y su cuello para poder pasar. El paso era bastante estrecho y difícil, y el camello hasta terminaba con rasponas. Si te gusta este contenido no olvides suscribirte a mi canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos.